Cecilia Suárez interpreta a Paulina del Amor en la serie de Netflix, y desde el primer momento acaparó los reflectores de la farándula. Aquí no hay mentiras, no hay envidias, no hay nada más que puro amor. Almohadilla La Casa de las Flores. Todos los episodios disponibles el 10 de agosto, solo en arroba netflixlat. Pic.twitter.com barra ptoibigcero y, la casa de las flores, arroba casa florest, y un 12, 2018. La producción cautivó al público en su estreno el pasado 10 de agosto, y uno de los personajes que más resaltó fue precisamente el de Paulina, quien hechizó a todos por su peculiar forma de hablar. El estilo de la bella dama es pausado y casi inexpresivo, pues pronuncia cada sílaba en sus diálogos. Paulina de la Mora no tardó en convertirse en tendencia y ya hay muchos que la imitan en las redes sociales. Incluso, tan solo cuatro días después del estreno surgió un reto que se llama Almohadilla Paulina de la Mora Chayenge. Eh sí, mucha risa con el Almohadilla Paulina de la Mora Chayenge. Síganle. Los estoy observando. Pic.twitter.com barra y cero usdj89, la casa de las flores, arroba casa florest, august 14, 2018. Sin embargo, la actriz confesó que hay un momento en la serie en la que se revela por qué Paulina habla así, pues en un capítulo de la Mora dice, Estoy enganchadísima con el Tafilo y apóstrofe punto lo que se refiere Paulina del Amor en este capítulo es a una de las marcas comerciales del fármaco El Prasolam, recetado para los trastornos de ansiedad y pánico. Según la Biblioteca Nacional de Medicinas de Estados Unidos, indica que este medicamento disminuye la excitación normal del cerebro apóstrofe punto entre sus efectos secundarios más comunes están la somnolencia, el cansancio, la fatiga y la dificultad para concentrarse, es decir, puede dejar secuelas graves y desarrollar problemas de habla. Esta sería la razón por la que Paulina del Amor habla así. ¿Te imaginabas este dato? Con información única del Universal anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook.